La presentación la tenemos dividida en dos partes. Yo voy a abordar los dos primeros aspectos y la profesora Miriam va a desarrollar los dos siguientes. Y luego quedaremos atentos para tratar de resolver las inquietudes que ustedes tengan en relación con la presentación como tal. Cabe señalar que si bien la sustentación la estamos haciendo Miriam y yo, el texto en realidad tiene otro coautor, que es el profesor Gerald Mateus, que trabajó con nosotros en el segundo proyecto, en el de la representación mental de textos expositivos. Pero para efectos del ejercicio que tenemos hoy, pues solamente estamos Miriam y yo como responsables del documento. El primer capítulo del libro entonces inicia abordando el tema de la formación lingüística, de la educación lingüística, la enseñanza de la lengua. Bueno, partimos de, digamos que es el marco general, el planteamiento básico que hacemos es que la manera como se asuma la enseñanza de la lengua, es más, la manera como se asuma la misma lengua y la misma pedagogía, pues va a incidir en la práctica docente ya en un contexto particular. En esa medida, entonces, para enmarcar el trabajo nuestro, arrancamos con lo que denominamos la formación lingüística. En esa formación lingüística, lo que nosotros señalamos, lo que planteamos es que se convergen dos disciplinas, si nosotros analizamos los sintagmas, el mismo sintagma de formación lingüística o educación lingüística o enseñanza de la lengua, pues tenemos dos componentes ahí, un elemento nuclear y una expansión de ese elemento, y esos dos elementos están asociados, si los vemos de manera separada, a dos fenómenos o realidades distintas, y que uno pensaría en principio, pues que no tiene nada que ver la una con la otra, pero que luego veremos que tienen unos puntos de acercamiento bastante fuertes y que inciden en lo que estamos desarrollando nosotros. Y esos dos elementos pues tienen que ver, por un lado con la formación y por el otro lado con la lingüística, y ahí que planteemos que tenemos la relación que se establece entre estas dos disciplinas, la lingüística, la pedagogía, cada una si la vemos por separado entonces corresponde a un campo del saber particular con un objeto de estudio definido, bueno, ahí asumimos definido, si nos vamos a otros contextos no es tan definido, ahora vamos a ver que ahí se plantea por ejemplo que la lingüística se ocupa del lenguaje, y por ahí empiezan a surgir los problemas porque todavía no tenemos mucha claridad en relación con qué es lo que entendemos por lenguaje, una noción bastante polisémica y que en lingüística todavía sigue siendo debatida, qué entendemos por lenguaje, si es la lengua, si son las lenguas, nosotros desde luego asumimos una perspectiva en el texto y es la que vamos a presentar ahora. Y en el otro campo tenemos la pedagogía que se asume o se plantea también como disciplina científica más de carácter humanístico que se ocupa o tiene como objeto de análisis de estudio y reflexión el fenómeno educativo. Y esas dos disciplinas, esos dos ámbitos del saber tienen un punto de encuentro desde nuestra perspectiva, se relacionan en lo que llamamos didáctica de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que en una práctica de formación lingüística, detrás de eso a veces no somos conscientes de ello, detrás de eso hay una concepción lingüística, una forma de entender el lenguaje y una concepción pedagógica, es decir, una manera de entender el proceso educativo y específicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que estamos señalando aquí, ahora, estamos mostrando disciplinas básicas, no quiere decir que la didáctica de la lengua solo contemple la concepción lingüística y la concepción pedagógica, de hecho es una disciplina de carácter interdisciplinario en la que van a concurrir otros conocimientos de orden psicológico. Aquí también inclusive uno debería mirar con cuidado la noción de lingüística y pensar en ciencias del lenguaje, es decir, en ese conjunto de disciplinas que se ocupan de una, digamos, de un fenómeno concreto que es el hecho lingüístico. Entonces, encontraríamos en esa didáctica de la lengua, no solamente la lingüística como tal, de la perspectiva, digamos, si se quiere, tradicional, sino aportes de la sociolingüística, la psicolingüística, el análisis del discurso. Por eso decimos la didáctica de la lengua y se plantean desde esa perspectiva como una disciplina de relativa reciente surgimiento, casi que algunos autores lo plantean desde los ochenta para acá, es que se empieza a hablar de la didáctica de la lengua como una disciplina autónoma con un objeto de estudio y con unas finalidades y unas maneras de indagar y de trabajar, de naturaleza evidentemente interdisciplinaria. Entonces, lo que señalamos en el texto como punto de partida es ese encuentro que se da entre lingüística y pedagogía. La lingüística la asumimos, la vemos entonces como disciplina científica que tiene como objeto en primera instancia las lenguas o la lengua y su finalidad sería el análisis, la descripción y la explicación de esos fenómenos que llamamos lenguas. Sin embargo, también se puede, se suele definir y decir que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Entonces, ahí viene la problemática, cuál es el objeto como tal, la lengua o el lenguaje. Ya un aspecto que en sus, si se quiere, en sus orígenes, bueno no es tan apropiado hablar de sus orígenes, pero sí en los momentos en los que la lingüística se empieza a fundamentar como disciplina científica, se constituyen uno de los, si se quiere, los aportes más importantes de esos ir en la medida de, para poder definir, para poder hablar de una ciencia habría que establecer cuál es su objeto y en esa medida es que eso sí nos va a decir tenemos el lenguaje, la lengua y el habla y optamos o desde la perspectiva de él se opta por definir como objeto de la lingüística la lengua y entonces en realidad lo que hemos tenido hasta ahora es lingüística de la lengua no lingüística del lenguaje. En últimas, si se quiere, gramáticas. Lo que hemos tenido es desarrollos interesantes en el estudio de la lengua, de los sistemas verbales, gramáticas de distinta orientación, de distinto corte, gramáticas formales, funcionales, cognitivas, que han tratado de abordar ese fenómeno. Bueno, desde la perspectiva nuestra asumimos como objeto de la lingüística y por eso aparece ahí en el esquema, en ese mapa, el lenguaje, pero entendemos el lenguaje como una… voy a utilizar el término, si se quiere ya tradicional, como una facultad, pero facultad aquí entendida como una disposición biológica, como una… una aptitud biológica del individuo que le permite, entre otras cosas, relacionar el universo de los contenidos con el universo de las formas. Esa relación de ese universo de contenidos con formas se hace a través de qué? A través de sistemas de signos. Uno de ellos, la lengua. Sistema de signos, en este caso, verbales. Es decir, en esta medida, la lengua, si nos vamos desde la perspectiva de Cheif, la lengua es un sistema que media de manera sumamente compleja entre el universo de los contenidos y el universo de las formas. Precisamente para poder darle… en este caso, las formas serían, como estamos en el código verbal, las formas serían los sonidos, los sonidos de los códigos verbales. Ahora, ¿qué sucede? El universo de los contenidos es un universo que no es perceptible directamente. ¿Qué se necesita? Se necesita entonces sistemas de representación para hacer perceptible esos contenidos, esas representaciones mentales. De ahí que asumimos nosotros que la lengua es uno de esos sistemas, por eso la planteamos como una de las manifestaciones, tal vez la más importante, no la única, la más universal, si se quiere, frente, por ejemplo, a la escritura, y sobre todo a la escritura glótica. Y ese sistema le permite entonces al individuo, desde la perspectiva en la que estamos, darle forma a sus representaciones conceptuales, a su universo, si se quiere, cognitivo. Ese sistema de signos, entonces lo podemos ver desde dos perspectivas, que es lo que centramos en el texto y eso va a tener incidencia también en la manera en que se asuma la didáctica de la lengua. Lo podemos ver desde una… como sistema de signos per se, entonces desde una perspectiva eminentemente formalista, ya sea de corte estructural o de corte generativista, o la podemos ver como un instrumento, como una herramienta, como un medio de comunicación, que sería la concepción de orden funcionalista. Y eso tiene implicaciones, porque en un caso se asume la lengua entonces como un contenido que se debe enseñar y ese contenido que vamos a… que es lo que vamos a trabajar. Volvemos nuevamente a lo que señalábamos, lo que se ha hecho, si se quiere, en estos términos tradicionalmente, gramática, entonces enseñamos la oración, la oración simple, la oración compuesta, el sujeto, el predicado y demás, una serie de nociones en las que va a primar el… si se quiere, va a primar los contenidos de orden declarativo, frente a otros tipos de contenidos, en los que va a primar, por ejemplo, la memoria, las definiciones, los conceptos. Lo mismo pasa inclusive con la… bueno, Miriam es la experta en este caso, en esos enfoques que se llaman enfoques y se quiere más de corte de eso que llaman tradicional, en la enseñanza de la literatura, por ejemplo, primarían las fechas, los autores, los momentos, más que el texto como tal y la apreciación estética y lo que implica la didáctica de la lectura. En términos de la didáctica, la lengua quedaría por fuera en estos enfoques que no son tan viejos, que es lo que nos encontramos prácticamente en las instituciones, en las escuelas, en el día a día. Eso me lo encuentro yo con mis estudiantes cuando vamos a las instituciones, a la práctica y ellos van con una propuesta que va encaminada por un enfoque más comunicativo, pero le dicen, no, pero profesor, tenemos que abrirle el espacio, porque los estudiantes nos están quedando atrasados en los contenidos de la gramática y demás. Desde la otra perspectiva, desde la perspectiva funcional, entonces ya la lengua no se asume y esta perspectiva es un poco la que sustenta la concepción de didáctica, la lengua que estamos presentando, la lengua ya no es un contenido, sino la lengua como un instrumento y en consecuencia como un aspecto que hay es que saber manejar, dominar, practicar, y eso cambia un poco ya la manera en que vamos a asumir, por ejemplo, los contenidos. Entonces, ¿qué papel va a tener la gramática ahí? Eso también tiene incidencias en la didáctica y la lectura, por ejemplo, en una perspectiva más formal, si se quiere, de corte estructural, va a primar la memoria, por ejemplo, la decodificación, de ahí que si uno mira la… en algunos casos, por ejemplo, los estudiantes míos de práctica que trabajan lectura dicen, profe, los estudiantes, los niños están bien en el nivel literal de la comprensión lectora, es decir, pueden ir en un texto narrativo, pueden identificar cuáles son los personajes, cuál es el personaje principal, cuáles son los secundarios, el lugar donde se desarrolla la acción y cosas de estas, pero pasar a una lectura, a una comprensión profunda, en términos, por ejemplo, de una lectura crítica, la situación ya es distinta, ya hay muchas problemáticas ahí, de hecho todos estamos, ya hemos escuchado las… el año pasado hubo bastante ruido con eso, de las pruebas PISA y cómo nos fue a nosotros en ese contexto, en términos de la lectura y la comprensión, y sobre todo la comprensión que en algunos autores denominan comprensión profunda, que va asociada a la lectura crítica. En esa medida entonces cambia cómo vamos a abordar la didáctica de la lengua desde ese enfoque. La lengua se constituye, ya centrándonos, dejando de lado el lenguaje, centrándonos en la lengua, entonces en un elemento vamos a utilizar ese término, en un elemento esencial, un elemento fundamental para el individuo, para que el individuo llegue a ser ser humano, para que llegue a pertenecer al grupo, en la medida en que la lengua es la que posibilita las relaciones sociales, estoy hablando desde una perspectiva evidentemente comunicativa, funcional, permite la relación de los grupos, la comunicación, la interacción, y es un elemento entonces, como señala Halliday, que le permite al individuo pertenecer al grupo, ser persona, y llegar a configurar su humanidad. Y esa humanidad, que es el otro aspecto que vamos a ubicar dentro de la pedagogía, esa humanidad hay que conquistarla. El planteamiento con el que arranca el apartado que tiene que ver con la pedagogía es precisamente ese, con una cita de Sabater en la que el autor español señala que el ser humano nace incompleto, es decir, que no es suficiente con la configuración biológica, es decir, nacemos humanos, pero eso no es suficiente para considerarnos humanos como tal, sino que hay que conquistar esa condición de humanidad. Y esa condición de humanidad, entonces, desborda lo meramente biológico y en esa medida hay que formarse como ser humano, como hombre. Y para eso, entonces, entra en el escenario la educación. Y aquí no es la educación formal como la que tenemos, sino la educación como un proceso también humano, como un fenómeno humano, así como el lenguaje, si lo ponemos en esas perspectivas, cuando decimos que es dotación biológica, pues es un hecho humano que de algunos planteamientos hace que el individuo o el hombre se defina como especie específica, como especie única por la posesión de la facultad del lenguaje, pues la educación también se hace, se torna un hecho que es, que está por encima del individuo, no es que yo me quiera educar o no, me educo, ¿por qué? porque entro en contacto con un grupo de individuos que de alguna manera van a orientar mi forma de actuar, mi forma de ser, ahora, ¿cómo se hace eso? Volvemos nuevamente, pues el elemento fundamental que tenemos es la lengua, la lengua se constituye en la vía básica para esa formación del individuo y podemos ponerle aquí esa función transmisiva, entonces nos van a llegar las creencias, las costumbres, las ideologías y demás a través de qué, a través del código verbal, fundamentalmente, vea que no estoy hablando del lenguaje, aunque tendríamos otras manifestaciones, yo hablé de la lengua como una de las manifestaciones, tendríamos otras, de hecho, hablamos de sistemas verbales, no verbales, ahora más adelante aparece, la escritura, por ejemplo, ahora en el contexto en el que estamos ubicados, en el momento en el que estamos la escritura se ha constituido en un elemento fundamental, en el libro de lectura, metacognición y evaluación señalábamos que una de las grandes ofensas que se le puede hacer a una persona ahora es decirle en alfabeto, es decir, usted no sabe leer ni escribir, porque se ha constituido en un elemento fundamental, somos una cultura alfabetizada, de ahí que uno de los, si se quiere el objetivo final en la enseñanza de la lengua, sobre todo en la lengua materna, es precisamente eso, alfabetizar plenamente a los individuos y alfabetizarlos plenamente es hacerlos lectores y escritores competentes, o como diría Delia Lerner, ciudadanos de la cultura alfabetizada, que nos comportemos, que integremos la lectura y la escritura a nuestra vida, y si vamos a la educación formal, pues la lectura y el código escrito se constituye en un elemento fundamental, todo circula a través de lo escrito, entonces cuando hablamos de la pedagogía estamos señalando que tiene como finalidad o analizar el proceso de formación del individuo, que es un proceso intersubjetivo y que como señalaba no podemos negarnos, negarme a ir a la escuela pero no puedo negarme el hecho de que me educo, porque estoy en interacción con otros individuos y formo parte de un grupo y empiezo en esa interacción a heredar los constructos de ese grupo, en algunos, que eso aparece por ejemplo en el triángulo didáctico cuando nos hablan que la relación la didáctica tiene que ver con está el docente, está el alumno y están los contenidos, aquí tendríamos en esa relación lenguaje, pedagogía y cultura, entonces está la cultura, está la educación, cómo accedo a la cultura y viendo la cultura no sólo como las tradiciones y la elaboración del individuo sino la cultura como textos, qué es lo que tenemos, una serie de textos de distinta naturaleza, no solamente textos verbales sino otros tipos de textos, cómo llego a eso a través del lenguaje, entonces y eso es lo que nos lleva y nos hace que seamos en todo momento productores y receptores de significados, de textos, un texto que nos interesa a nosotros es el texto escrito y de ese texto escrito nos interesa la parte de la vamos a ponerlo en estos términos de la recepción de ese texto, esa ahora cuando ya pasamos a la educación como un hecho sistemático a la educación formal, entonces sabemos que esa educación tiene una intención, hay unos objetivos, hay unos fines y es una actividad sistemática, no es producto ya del azar sino que se define y se organiza todo un aparato la escuela surge en la medida en que la sociedad los grupos sociales se van haciendo cada vez más complejos se van creando nuevas instituciones necesitamos garantizar que las nuevas generaciones se integren al grupo que mantengan la tradición cultural pero a la vez que muevan esa tradición entonces ¿qué necesitamos? necesitamos un aparato que nos permita adelantar esa tarea surge la escuela y una de las primeras tareas de la escuela en ese proceso histórico es precisamente la de la lectura y la escritura ¿por qué? porque se vuelve la puerta como señalamos en algunos apartados la lectura como la puerta de acceso a la cultura y más en nuestro contexto repito a la cultura que es fundamentalmente una cultura letrada ahora esa la educación como proceso como actividad pues busca la transformación del individuo Jimeno señala que esa transformación va a pasar de un individuo no experto con ciertas carencias a un individuo experto si se quiere a un individuo competente ahora también lo podemos hacer de diversas maneras ¿no? y también tenemos entonces así como en lingüística dependiendo de la concepción que tengamos hablamos de modelos lingüísticos en pedagogía pues también se habla de eso de modelos pedagógicos entonces nos hablan de la pedagogía tradicional pedagogía constructivista conceptual y demás desde la perspectiva en que nos ubicamos nosotros lo que se busca es formar en autonomía pasar de la heterostructuración hacia la autoestructuración que es un elemento fundamental en metacognición precisamente lo que la metacognición busca es tener individuos autónomos es decir que son capaces de asumir su proceso de aprendizaje sin la orientación directa siempre de un docente de un guía en esa medida cuando hablamos de educación y pedagogía perdón de lingüística y pedagogía de lenguaje y educación vemos que son dos elementos fundamentales para la configuración del individuo como ser humano pleno configuración del individuo como persona única pero también como miembro de un grupo en esa medida la educación posibilita por un lado el desarrollo de sus potencialidades cognitivas afectivas pero también su integración como miembro de una comunidad de un grupo y que permite esa integración el lenguaje y fundamentalmente en este caso la lengua todos los grupos humanos por eso se dice que la lengua es el sistema más universal todos los grupos humanos han desarrollado un sistema de interacción un sistema de relaciones intersubjetivas de naturaleza oral no todos tienen por ejemplo la escritura ahora hablo aquí de escritura glótica es decir la escritura que tiene como referente inmediato el código verbal hay otras formas de representación gráfica que podríamos considerar como escritura y que de alguna manera también nos permiten en unas comunidades transmitir ciertos ciertos mensajes y constituirse en sistema de comunicación y de relación ahora los dos son hechos universales cuando hablamos del lenguaje y cuando hablamos de la educación posibilitan entonces la configuración del ser humano entonces aquí tenemos en esta diapositiva lo que queremos mostrar nuevamente estamos hablando de enseñanza la lengua en los dos elementos lingüística y pedagogía vemos que la lingüística entonces se va a ocupar en principio del lenguaje y uno mira las definiciones y le van a decir eso en los diccionarios y en los manuales ¿qué es la lingüística? la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje la definición ya esto tiene el problema como señala Simón viene un problema complicado que es el lenguaje y eso hace que en algunos casos la lingüística no se vea como una ciencia utilizando la tecnología una ciencia dura sino más bien una ciencia blanda tiene problemas uno de sus primeras problemas es precisamente la la que tengo problemas de lectura aquí la definición de su objeto de estudio digamos que nosotros asumimos entonces como señalaba el lenguaje como una disposición de una capacidad de una organización particular del cerebro humano que le permite entonces y esta sería una definición mucho obsquiana ¿no? para Chomsky el lenguaje es facultad del él habla entonces de la facultad lingüística es una facultad de la mente cerebro y estaríamos dentro de la teoría de esa modular ¿no? es un módulo del cerebro que le permite construir una lengua al individuo el famoso modelo de ese de la de la caja negra ¿no? hay unos datos de entrada está el cerebro allá en la facultad no sabemos qué es eso pero ahí está y hay unos datos de salida y hay cierta similitud entre los datos de salida con los datos de entrada entonces debe haber algo allá adentro y ese algo pues vamos a llamarlo entonces el lenguaje que permite entonces tener construir una lengua y lo que he señalado lo que tenemos acá es entonces en realidad ¿qué es lo que hemos hecho? hemos hecho lingüística de la lengua es decir gramáticas y por eso enseñamos gramática ahora eso no quiere decir que no tengamos que no enseñar gramática ¿qué es lo que vamos a enseñar de la gramática y con qué finalidad ¿cuándo? ¿y en qué momento? hoy precisamente estaba revisando algunas consideraciones sobre la enseñanza de la gramática y hay toda una discusión de mucho tiempo y es ¿en qué momento enseñamos gramática? si es pertinente o no enseñar gramática y ¿por qué? y ¿para qué? pero esa no es la discusión que nos llama aquí entonces seguimos en el otro lado pues tenemos la pedagogía su objeto de estudio entonces la educación de esa educación hay un elemento fundamental que nos que es el que nos interesa a nosotros y es la didáctica o sea la pedagogía reflexiona en términos generales sobre la educación ¿por qué educar? ¿qué es educar? ¿cuáles son las finalidades? y hay un capítulo que tiene que ver bueno ¿cómo hacemos eso? si yo tengo definido unos objetivos bueno ¿cómo voy a que Miriam ahora va a hablar de ello cuando hablamos por ejemplo de metacogniciones yo tener un objetivo claro y luego mirar cómo es que voy a conseguir ese objetivo tener esa claridad entonces hay un capítulo particular que es el que tiene que ver con la enseñanza aprendizaje entonces en esa medida la didáctica se constituye en un capítulo ponemos en esos términos en un capítulo de la pedagogía que tiene que ver precisamente con una pregunta que de esas que hemos planteado ahí es ¿cómo enseñar? Fielman lo plantea en esos términos ¿cómo enseñar todo a todos? es bastante ambicioso pero la didáctica entonces tiene que ver con eso con el componente de enseñanza aprendizaje y si ustedes se dan cuenta nosotros nos vamos más por el lado de la enseñanza estamos más sin desconocer el aprendizaje nos centramos un poco más en la enseñanza en este caso de la lectura ahora esa didáctica también podemos tener niveles yo puedo hablar de una didáctica general que se ocupa de todo el problema de la enseñanza aprendizaje o puedo tener unas didácticas que suelen denominar didácticas específicas que se van a ocupar de ámbitos mucho más delimitados por ejemplo el tipo de institución pública privada no es lo mismo o la que nos interesa a nosotros la que se centra en las disciplinas después hablamos de didáctica de la lengua didáctica de la matemática ahora desde la perspectiva en la que estamos lo que yo señalo de alguna manera es válido para otras para otras áreas cuando yo hablo de didáctica la matemática ¿qué vamos a tener ahí? lo mismo un componente disciplinar de la matemática el componente pedagógico y luego una manera particular de abordar ese objeto nosotros nos interesa entonces esta la didáctica de la lengua como una disciplina como una didáctica particular y esa didáctica de la lengua se ocupa o centra su interés o su su objetivo se concentra en esta noción de competencia comunicativa cuando uno se centra en esto en la gramática inclusive bueno va a ser un poco atrevido inclusive siendo teniendo una concepción funcionalista nos centramos más no en competencia comunicativa sino en competencia lingüística y entonces analizamos la fonética la fonología la sintaxis y la semántica y hacemos arbolitos o hacemos cajones o utilizamos bandejas y hacemos análisis gramatical el concepto el concepto de competencia comunicativa que se constituye como en el objeto de esa didáctica de la lengua surge precisamente de alguna manera como reacción al concepto de competencia lingüística el concepto de competencia lingüística es un concepto chomskiano que tiene que ver así con el conocimiento que el hablante tiene de su lengua es un conocimiento implícito el hablante no sabe que sabe pero sabe hablaríamos de una meta ignorancia en términos metacognitivos tiene conocimientos de gramática lo que le permite que pueda producir y comprender en los términos chomskianos oraciones y eso hace ya con solo tener esa competencia lingüística pues lo hace hablante de una lengua lo que se va a señalar desde la perspectiva de la competencia comunicativa desde la etnografía de la comunicación la sociolingüística Heinz es que no es suficiente con conocer la gramática de la lengua para decir que se sabe una lengua que se necesitan otros tipos de conocimientos conocimientos de naturaleza cultural social entonces se habla de conocimientos pragmáticos saber dónde cuándo cómo qué decir a quién eso eso esborda desde luego el componente meramente gramatical y hay que tengamos en lingüística enfoques sensibles al contexto y enfoques no sensibles al contexto cuando uno asume la competencia comunicativa está precisamente siendo sensible al contexto ahora de esa competencia comunicativa un aspecto ya cuando nos centramos en el terreno de la lengua tiene que ver con las habilidades comunicativas las habilidades básicas comunicativas cuando hablamos de competencia comunicativa estamos señalando que hace referencia a las al hecho de que el hablante se pueda desenvolver comunicativamente en cualquier contexto ahora que hablábamos de la cultura como textos es que yo pueda en esa perspectiva me pueda mover en cualquier ámbito y pueda interactuar con los textos que se producen en cualquier ámbito ya sea académico no académico laboral y demás cada ámbito genera unos discursos unos textos ser competente de alguna manera comunicativamente es poder participar activamente en esos ámbitos es decir producir y comprender esos tipos de textos en última de ser un buen lector entonces terminamos la didáctica de la lengua desde la perspectiva en la que nos ubicamos la va a terminar en que trabajando las habilidades comunicativas esto no es nada nuevo hablar leer escuchar escribir lo que pasa es que lo tenemos muy bien en los textos en los discursos pero en las prácticas todavía estamos lejos en algunos casos en muchos de ello en este cuadro sintetizamos entonces ese marco conceptual señalando que la actividad lingüística del ser humano la podemos ubicar entonces en dos ejes en el eje de la producción y el eje de la comprensión producción verbal no verbal tendríamos en el eje de la producción estar en hablar la expresión oral escribir la expresión escrita en el de la comprensión escuchar comprensión oral y leer o comprensión escrita este es el que nos interesa a nosotros estas cuatro corresponden entonces a las que se suelen denominar como las habilidades comunicativas básicas entonces lo que yo le digo a los estudiantes que es lo que ustedes tienen que hacer bueno hay un problema complicado con este en lengua materna no descenden ascendente y tenemos el modelo interactivo y asociado al modelo interactivo aparece la noción del modelo de representación mental si ustedes ven pues tenemos como no se se vea yo quisiera ver hay unas unas flechas que relacionan la concepción lingüística con el procesamiento ascendente ¿qué quiere decir ascendente? prima el texto entonces ¿qué es lo que hay el reconocimiento por parte del lector y él lo que va haciendo es uniendo unidades en el nivel inferior hasta llegar al nivel superior entonces grafemas para formar sílabas tener palabras luego frases oraciones hasta llegar al párrafo y ahí llegar al significado del texto entonces vamos de los niveles inferiores hacia los niveles superiores pero todo está en el texto la aproximación psicolinguística a la lectura un texto que en el que pensamos las mujeres o el lector en esa interacción el lector hay se da una relación entre información visual y no visual la información visual es la que nos presenta el texto la no visual corresponde a los conocimientos que tiene el lector a su teoría del mundo como lo llama él esos conocimientos son los que le permiten actuar le permiten en este caso comprender el texto o sea decir a mayor información no visual es decir a mayor conocimiento más rápido y mejor va a ser la comprensión si se tiene menor información visual se le dará entonces mayor información visual no visual mayor información visual y eso lo experimentamos todos yo no tengo muchos conocimientos sobre un tema de un texto que se aborda en un texto el grado de comprensión va a ser mucho más difícil es decir vamos a tener que trabajar más duro con ese texto para poder garantizar que llegar a un nivel por lo menos literal en términos de comprensión más grande así el tema de este texto es los planteamientos básicos sobre éxitos en el interactivo que es en el que nos ubicamos nosotros entonces establece la relación entre texto y lector entonces ese psicolingüístico estaría relacionado con este interactivo y con este la representación mental y la representación mental nuevamente el lector se torna un elemento fundamental porque lo que se señala es que la finalidad del proceso es que el individuo elabore una representación mental del contenido del texto y esa representación mental se ve la obra a partir de qué a partir de lo que se le habla el texto más los conocimientos que tiene el individuo y entonces se llega a lo que se domina el modelo de situación la situación que tenemos va a ser el texto y conocimientos del hablando el modelo de situación es una noción que está asociada a la representación mental entonces nos vamos a ubicar en el modelo o nos ubicamos en el texto en el modelo interactivo y adicionamos el elemento de representación mental además en estos modelos también por eso nos si quiere nos casamos con ellos es que se contempla que el 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 lleva sus procesos cognitivos pero además es importante la supervisión y el control de esos procesos y eso es lo que mencionamos en la comunicación en este caso también lo va a señalar esta lectura de mi metacognición pero eso no porque se supone entonces desde la perspectiva nuestra señalamos que saber leer es una actividad compleja es una actividad cognitiva que implica el uso de algunos conocimientos ya había señalado conocimientos de orden declarativo que corresponderían si se quiere a esos conocimientos enciclopédicos conocimientos de orden de orden procedimental el como y unos de orden condicional por qué cuándo para qué eso nos lleva también a que normalmente en las clases de lengua se lejan los conocimientos declarativos y casi en todas las clases en todas las asignaturas conocimientos declarativos definiciones y memorizar y demás pocas veces se trabaja cómo hacer y mucho menos y bueno y por qué se hace eso y cómo lo hice para qué lo hice lo condicional está asociado a lo metacognitivo y eso lleva a que se hable en didáctica de la lengua y específicamente en didáctica de la lectura como un capítulo particular de esa didáctica de la lengua a que se trabajen tipos de contenidos entonces Belia Lerner por ejemplo señala que unos contenidos pueden ser los usos sociales de la lectura ¿qué es lo que hacen los lectores expertos con los textos? entonces ¿qué hacen los lectores expertos con los textos? los comentan los recomiendan hay una serie de actividades eso debería convertirse en contenidos y además las estrategias de comprensión y las estrategias de comprensión como hemos dicho la lectura como proceso supone unos momentos entonces tendríamos estrategias antes de la lectura desde la lectura durante la lectura y después de la lectura estos elementos son los que nosotros consideramos para formular nuestra propuesta es decir generar estrategias de prelectura durante la lectura y después ahora no son cosas del otro mundo son cosas muy elementales pero que a veces no somos conscientes de eso subrayar tomar notas buscar en el diccionario releer hacerse preguntas sobre esto entonces nosotros fundamentalmente ahora estrategias de comprensión y sus sociales de la lectura no son contenidos excluyentes lo que uno espera y lo que dice la investigación y la teoría es que un lector competente en realidad ¿qué es lo que tiene? muy buenas estrategias y es consciente de su estrategia es decir aún sin saberlo a veces es metacognitivo oiga yo leí este párrafo y no entendí ¿por qué? ¿qué será? ¿qué es lo que está pasando? voy a releer nuevamente y busco soluciones eso ya es una actitud de orden metacognitivo entonces sobre esto contamos la propuesta bueno aquí tenemos cuando estábamos hablando de los modelos de representación mental en realidad lo que en esta representación mental se habla de tres niveles la superficie del texto que es digamos con lo que interactúa en primera instancia el lector luego viene lo que se llama el nivel base del texto aquí en la superficie del texto pues tendríamos se quiere lo gramatical como tal el léxico las formas oracionales y demás una vez a partir de esto se llega a qué a la base del texto entonces vamos de la microestructura hacia la macroestructura entonces a identificar proposiciones aquí estaríamos hablando en términos que quieren denunciados aquí vamos a términos ya semánticos entonces tendríamos una cuál es el tema del contenido de este texto utilizando una noción bastante digamos ligera del concepto de macroestructura de hecho el concepto de macroestructura va a aparecer luego en nuestra propuesta como un elemento que me permite dar cuenta significado del contenido en términos literarios de un texto y luego en tercer nivel la base del texto me permite constituir un insumo para la reconstrucción en términos mentales del texto en términos de un modelo de situación en ese modelo de situación repito aparece la base del texto que es la información que viene del texto más los conocimientos que tiene el hablante y para la interacción de esos conocimientos del hablante en el texto pues entra también a jugar el papel importante las inferencias como no hay cosas que no están dichas en el texto pero que yo puedo entonces inferir hacer predicciones hacer explicaciones y demás y ustedes ven que aquí aparecen los conocimientos previos los esquemas situacionales y demás que tiene el hablante eso que llamábamos desde Smith su teoría del mundo hasta ahí tendría la parte mía bueno buenas tardes para todos vamos con esta segunda parte del trabajo que hemos venido realizando el profesor William y por supuesto en compañía de nosotros colegas en otras ocasiones antes de dar cuenta de los contenidos que aparecen en estas dos unidades de trabajo pues quiero plantear algunos elementos que nos sirven de base primero cómo llegamos nosotros a trabajar con propuestas de sustento en metacognición esto es importante señalarlo precisamente porque su origen se da en el departamento de lenguas en una experiencia que tuvimos de cátedra colegiada el profesor William y yo en donde efectivamente había un propósito fundamental y era trabajar en un espacio académico en el que el interés fundamental era que los estudiantes futuros docentes de lengua trabajaran los procesos de lectura y de escritura paralelo a ese curso existía un curso que se denominaba hábitos de estudio y de allí nosotros retomamos algunos de los elementos que luego trabajamos y aplicamos en el desarrollo de este curso nos dimos cuenta que el curso no era un curso teórico que no necesitábamos seguir hablando sobre lo que sobre lo que de alguna manera habían escuchado todos estos estudiantes en la básica sino que necesitábamos entrar a trabajar en la lectura y en la escritura y para eso teníamos que asumir un modelo de educación estratégica y efectivamente a partir de esa experiencia surge nuestro interés por estos enfoques sustentados en la metacognición y nosotros los llevamos al aula de clase con el interés de trabajar en los procesos de lectura y en los procesos de escritor más adelante en interacción con otros de nuestros colegas pues nos dimos cuenta que también existía la necesidad de articular y esta es una digamos una de las solicitudes que siempre ocurre y es que la universidad va por un camino y la escuela va por otro la básica trabaja unas cosas y los profesores universitarios nos dedicamos de alguna manera a reflexionar sobre otras con esa intención fue que nosotros de alguna manera quisimos entrar en interlocución con nuestros colegas que tenían a su cargo trabajo en la escuela básica y decidimos propiciar un trabajo en equipo en donde las reflexiones que se habían venido dando en el ejercicio de nuestra cátedra y por supuesto reflexiones que habíamos tenido oportunidad de compartir se llevaron a la escuela con el propósito de articular lo que los profesores universitarios trabajamos y los que los profesores de lengua hacen en el salón de clase en el aula de clase en la básica ahí surge nuestro interés entonces por el enfoque metacognitivo por supuesto al tomar este partido nosotros estamos tomando partido por una enseñanza de orden estratégico en donde el estudiante de alguna manera reciba de todos nosotros los docentes algunos elementos y algunas herramientas que les permitan cualificar procesos y en este caso de manera muy puntual cualificar el proceso lector antes de dar inicio a los contenidos que aparecen registrados en la diapositiva me voy a permitir volver sobre las palabras de Mar Mateos que tiene una reflexión acerca de lo que es la metacognición que por supuesto el profesor William y yo compartimos y creemos que es la mejor forma de definir lo que nosotros hemos entendido por metacognición y como lo hemos aplicado a nuestro ejercicio pedagógico en relación con el fenómeno y el proceso mismo de la lectura las personas no solo elaboramos conocimientos sobre los fenómenos del mundo físico y del mundo social en el que vivimos sino que además nos interesamos por los fenómenos del mundo psicológico tanto propio como ajeno ese interés es el que nos lleva a construir un conocimiento sobre la cognición o actividad cognitiva es decir sobre cómo percibimos comprendemos aprendemos recordamos y pensamos a este conocimiento sobre la cognición es al que nos referimos en un sentido muy amplio cuando hablamos de metacognición esta es la postura de Mar Mateos que se encuentra reflejada en buena parte del capítulo que nosotros trabajamos en el documento acerca de la metacognición tal como el profesor William lo ha planteado llegamos a este ejercicio de la metacognición específicamente cuando nos referimos a ese sistema ejecutivo del que hablaba el profesor William en su exposición y básicamente retomamos tres elementos que son fundamentales el primero de ellos al cual también ya se ha referido la exposición y es reconocer que hay una base de conocimientos que nosotros hemos llamado conocimientos previos cuando un lector se aproxima al texto no podemos desconocer la experiencia de vida y la experiencia lectora de nuestros estudiantes cuando se aproximan a un documento a un texto un segundo elemento que corresponde a los procesos de control que tiene que ver precisamente con ese ensamble con las conductas estratégicas de las cuales nosotros también ya hemos venido conversando en la exposición que se ha venido dando y un tercer elemento pues la metacognición misma que forma parte de ese sistema y que corresponde por supuesto a eso que hemos llamado el conocimiento introspectivo y es efectivamente yo que sé cómo aprendo qué debo utilizar qué me funciona mejor qué es lo que yo debo hacer para comprender un texto en el caso específico el que nosotros nos encontramos básicamente ese trabajo sobre metacognición se apoya en los trabajos de Mayor de Burón y de Mar Mateos que son los tres autores de base que se encuentran referenciados por supuesto con una adición de otro tipo de trabajos acerca de propuestas de intervención con estrategias nosotros allí por supuesto entonces vamos a tomar digamos esa definición de Mar Mateos como la definición macro básicamente cuando nosotros nos referimos al término de metacognición si revisamos esa teoría metacognitiva pues nos van a decir que es un tipo de conocimiento que está específicamente relacionado con la conciencia que tenemos de lo que sabemos en ese sentido por eso la broma y la ironía del profesor William cuando decía que de alguna manera también sabemos de nuestras metainorancias somos conscientes también de lo que no sabemos cuando hablamos de metacognición y hablamos de esa conciencia sobre lo que sabemos también de alguna manera eso nos lleva a pensar en la manera en que aprendemos en la manera en que nos acercamos a un saber y en la manera en que nos acercamos a un tipo de conocimiento específico por lo tanto cuando nosotros hablamos de metacognición de alguna manera estamos diciendo que eso equivale a hablar de procesos de autorregulación y de procesos de autocontrol que nos llevan a tener un trabajo en la formación de la autonomía y ese ha sido otro de los propósitos que nosotros hemos tenido en el ejercicio que hemos llevado a cabo en los proyectos de los cuales ya se han hecho mención y es buscar que los estudiantes a partir de ese conocimiento de las estrategias puedan efectivamente convertirse en lectores competentes en lectores estratégicos en lectores críticos y por supuesto en lectores autónomos vale la pena también tomar en cuenta cuál es la importancia que tiene la metacognición para este contexto de la educación pues mucha porque cuando nosotros decimos que es la conciencia que tenemos acerca de lo que sabemos pues de alguna manera ya no nos han dicho los autores cuando hablamos de metacognición estamos hablando de aprender a aprender y en este caso es una necesidad nosotros sabemos que todas las quejas siempre llegan a los profesores de lengua los estudiantes no saben leer los estudiantes no saben escribir y esa es una de las quejas que escuchamos no solamente en la básica sino también en la educación universitaria la importancia que este proceso de metacognición adquiere en la educación pues nos lleva a nosotros a plantear en los ejercicios de investigación que hemos realizado que es fundamental el diseño de didácticas centradas en estrategias de aprendizaje y para eso pues hemos tomado una premisa fundamental es la de que el aprendizaje y la actividad cognitiva se pueden potenciar se pueden mejorar y que por supuesto el proceso que a nosotros hoy nos convoca en esta conversación que es la lectura se puede cualificar puedo hacer que mi estudiante efectivamente se convierta en un lector estratégico y se convierta en un lector crítico y autónomo si por supuesto vamos los dos con los mismos propósitos en la diapositiva entonces nosotros básicamente hemos retomado algunos aspectos que se convierten en aspectos de interés para la consecución de los logros de nuestros proyectos de investigación básicamente cuando nosotros nos referimos a la metacognición pues nos estamos refiriendo a esas operaciones mentales que nosotros llevamos a cabo cada vez que nos enfrentamos a algún tipo de actividad y por supuesto cuando nos referimos a lo metacognitivo pues también a qué debemos hacer para tener conciencia de la actividad que estamos llevando a cabo allí aparecen entonces mencionados los procesos y las operaciones mentales de percepción de atención de memoria de escritura de lectura y de comprensión en el dominio de la metacognición nosotros hemos señalado allí en la diapositiva pues lo que en literatura metacognitiva se conoce como la metapercepción la metatención y en el caso nuestro el que nos interesa fundamentalmente la metalectura y por supuesto la metacomprensión que nos va a permitir efectivamente decir que hemos comprendido un texto o qué necesitamos para comprender ese texto también de alguna manera no podemos olvidar que la metacognición implica algunos aspectos que el profesor William ya ha señalado y es que este enfoque necesita de un conocimiento claro de los objetivos que perseguimos cuando realizamos algún tipo de actividad esto es lo que llamamos nosotros la educación con propósito la lectura con propósito ¿para qué leemos? eso debe tenerlo completamente claro tanto el maestro como el estudiante pero usualmente nosotros nos encontramos que en la escuela simplemente hay que leer sin el propósito establecido y en ocasiones el profesor manda la tarea pero tampoco tiene claridad de para qué es esa lectura o para qué es ese ejercicio entonces aquí estamos hablando de un aspecto fundamental que según Burón implica necesariamente esa reflexión del trabajo con sustento en metacognición y es el conocimiento de unos objetivos y tener unos propósitos completamente claros pero también hemos dicho que esta es una opción que de alguna manera hemos tomado porque consideramos que es fundamental aprender a aprender y eso implica también la elección de unas estrategias que cualifiquen esos procesos a los cuales nos estamos enfrentando y que nos permitan asegurar unos mejores logros en relación con el propósito o la meta que nos hemos propuesto para que eso ocurra pues nosotros tenemos que convertirnos en muy buenos auto observadores de nuestros propios procesos será que lo que estoy haciendo no me funciona o será que definitivamente no hice nada el profesor William decía son elementos muy sencillos toma de notas subrayado si tengo que acudir al diccionario elementos que aparentemente son muy sencillos pero que cuando se da el proceso lector en muchas ocasiones no ocurren y el estudiante no hace esa reflexión quizá porque el ejercicio mismo que hemos hecho en el salón de clase ha carecido de los propósitos de las metas y de esos logros y de esas definiciones necesarias para que estemos fundamentalmente buscando cualificar ese proceso del que hablamos entonces hablamos de un conocimiento de objetivos de una elección de estrategias de una auto observación de la ejecución de un seguimiento y en últimas de un proceso de evaluación que nos permita efectivamente constatar que lo que hicimos nos permitió llegar a los objetivos y a los propósitos que nosotros teníamos establecidos para poder ejecutar dicha actividad en este caso estamos hablando pues de la lectura misma en síntesis lo que Burón nos estaría diciendo allí en términos de estos aspectos lo que debemos saber es qué queremos y cómo lo logramos si nosotros sabemos qué es lo que buscamos qué es lo que queremos pero también llevamos al estudiante a conocer cómo puede lograr esos fines efectivamente estaríamos dando respuesta al ejercicio que nosotros nos hemos planteado que es una didáctica de la lectura basada en una propuesta en metacognición eso toma entonces dos grandes dimensiones que son las dos dimensiones que hemos destacado en nuestro trabajo acerca de la metacognición que corresponden con qué debo conocer pero también los procesos de autorregulación que yo debo hacer sobre mi propia actividad y eso es lo que hemos denominado la actividad metacognitiva en esa misma orientación pues hemos tomado los dos conceptos de los cuales hablábamos anteriormente que son el de metalectura y metacomprensión pues ya sabemos que en teoría metacognitiva para referirse a esos aspectos de los que hablábamos hemos hablado de metamemoria de metatención de metalectura de metacomprensión de metascritura señalando esa necesidad de tener conciencia de lo que hacemos en cada uno de esos procesos en cada una de esas actividades por supuesto como nuestro trabajo está dirigido a la didáctica de la lectura hemos tomado lo que corresponde a la metalectura y a la metacomprensión entendiendo la metalectura como ese conocimiento que tenemos de la finalidad misma con la que leemos y por supuesto cuando hablamos de metacomprensión de la conciencia que tenemos de ese propio proceso y nivel de comprensión que tenemos cuando leemos básicamente hemos tomado las definiciones del trabajo de Burón y son los dos elementos que nos han permitido trabajar en dirección de la fundamentación de la propuesta y de la selección de las estrategias para la propuesta didáctica específica si ustedes observan pues realmente el centro de la propuesta está en ese ideal que todos tenemos de poder construir y de poder ayudar y de poder orientar a tener en nuestro salón de clase buenos lectores presentes y futuros y en ese sentido pues nosotros estamos diciendo que lo que nos interesa conocer efectivamente cuando hablamos de meta lectura es aquello que corresponde a saber qué es leer para qué leo cómo leo qué tipos de textos son los que existen qué tipo de texto voy a leer ya William lo mencionaba en su presentación cuando yo tengo que leer un texto expositivo o cuando tengo que leer un texto narrativo por supuesto tengo propósitos distintos y esos propósitos van a delimitar mi ejercicio lector y me van a llevar a usar determinadas estrategias si estoy leyendo una novela por simple ocio por simple placer por supuesto no voy a utilizar las estrategias que utilizaré sino que me están pidiendo la lectura de un documento de carácter expositivo cuyo propósito es la elaboración de una reseña o un ensayo sabré que tengo que utilizar unas estrategias que me permitan cumplir con esa tarea con ese objetivo y con ese propósito que hay en la enseñanza en ese sentido entonces decía tenemos que reflexionar sobre qué es leer para qué leer cómo leer qué tipo de textos voy a utilizar qué recursos debo utilizar y por supuesto cómo debo revisar si lo que hice corresponde o no corresponde con los propósitos las finalidades que tengo al acercarme a ese texto en el caso de la metacomprensión las preguntas que surgen qué es comprender cuándo he comprendido qué significa comprender qué debo hacer para comprender y por supuesto lo más importante en una educación de carácter estratégico qué recursos debo utilizar cómo debo regular mi proceso qué errores he cometido y cómo puedo subsanar las debilidades que he presentado al abordar ese texto al cual me he acercado hemos dicho desde el comienzo entonces que hemos optado por un modelo de carácter estratégico y eso implica de alguna manera hacer la reflexión sobre qué entendemos por estrategia en el contexto educativo y qué entendemos por estrategia específicamente en el contexto de la teoría de la metacognición de manera general cuando nosotros hablamos de estrategias nos estamos refiriendo a unas acciones concretas que se realizan para obtener un objetivo y en este caso que nos convoca un objetivo específico de aprendizaje en la teoría sobre metacognición y específicamente en la propuesta de Burón cuando hablamos de una estrategia estamos diciendo que es una forma de trabajo que posibilita mejorar el rendimiento en la realización de una actividad y aquí ya estamos nosotros perfilando nuestra propuesta en el sentido que lo que vamos a ofrecer es una propuesta en donde surgen unas estrategias que nos van a posibilitar mejorar nuestro rendimiento en la realización de una actividad muy concreta que es la lectura lo que he dicho en síntesis es que trabajar desde la metacognición supone trabajar en la enseñanza de estrategias si estamos ubicados en una didáctica de la lectura eso supone que nosotros vamos a trabajar en la enseñanza de unas estrategias que nos permitan cualificar y mejorar el proceso lector este ejercicio que nosotros hicimos nos llevó a analizar dos elementos fundamentales que rol tenía el maestro y que rol tenía el estudiante en una propuesta de este carácter y allí surgió un elemento que nos permitió aprender mutuamente del maestro de la básica y del ejercicio que William y yo hacíamos en la universidad porque antes de hacer la propuesta de intervención necesitábamos que el maestro del aula de clase en la básica estuviera por supuesto completamente conectado con la propuesta y eso implicó que el ejercicio de modelado que nosotros hicimos con los estudiantes primero se hiciera con el maestro y definir ese rol en cada uno de los casos eso nos lleva entonces a plantear que en un trabajo de este tipo en la enseñanza de estrategias implica que el maestro tenga elementos claros para que pueda así aportarle esas mismas claridades al estudiante el maestro debe tener claro que desea que el estudiante haga cuando solicita un ejercicio cuando solicita una tarea cuando propone una lectura debe saber cómo va a trabajar el estudiante para lograr eso que él está esperando pero también debe enseñarle a hacerlo y por eso en nuestra propuesta nosotros vamos a hablar de una enseñanza explícita y de un modelado resulta y lo vivo que al estudiante le dicen escriba una reseña sobre este texto él va a la casa se lee el texto e intenta producir una reseña pero si el estudiante si el profesor no le ha dicho qué es una reseña cómo se construye la reseña qué necesita para producir eso o tampoco le ha dado los elementos para que pueda comprender ese tipo de texto que le ha entregado pues el estudiante puede estar haciendo muchísimas actividades que no van a llegar a cumplir el logro en este caso esa claridad en propósitos esa claridad en términos de procesos y esa posibilidad de enseñarle al estudiante a hacerlo por supuesto nos va a decir que estamos listos para eso que hemos llamado una educación estratégica pero además de eso los maestros debemos tener elementos para comprobar que el estudiante lo puede hacer y eso implica contrastar eso que yo me he puesto como logros eso que yo me he impuesto como objetivos con lo que el estudiante ha logrado en contraste con lo que le he solicitado en el caso del estudiante pues este trabajo y este ejercicio de orden metacognitivo pues lo lleva a convertirse también en un lector consciente de lo que hace para qué leo cómo leo qué recursos utilizo qué debo hacer cómo debo mejorar qué estrategias debo implementar y eso implica por supuesto que el estudiante también tenga claridad sobre los propósitos que tiene cuando se aproxima a un texto para qué leo este texto qué esperan que haga con este texto cuál es la tarea cuál es la instrucción si tenemos esas claridades pues por supuesto vamos a cualificar el proceso y vamos a encontrar que los logros y los objetivos y las metas se van a dar el estudiante debe tener clara esa definición de propósitos debe reconocer los vacíos que tiene para llevar a cabo esta actividad por supuesto debemos estar en capacidad como todo en esta vida de identificar nuestras debilidades y nuestras fortalezas frente a diversas situaciones en ese sentido nosotros trabajamos sobre esos procesos que aparecen en relación con una supervisión y un seguimiento que hacemos que es lo que hemos denominado la autorregulación y el autocontrol dentro de esos procesos hemos señalado centrar la atención predecir inferir analizar recordar resumir sintetizar etcétera etcétera y en el caso de la supervisión y del control pues estamos planteando aquellos elementos que hemos mencionado debemos formularnos unos objetivos concretos debemos plantear hipótesis en la medida en que nosotros no llegamos despojados de experiencia a un texto nadie llega despojado de experiencia a un texto todos tenemos unas experiencias de vida tenemos unas experiencias de lectura tenemos unas experiencias particulares que cuando llegamos a ese texto necesariamente debemos recurrir a ellos para poder entender lo que ese texto nos está comunicando y para poder integrar lo que sabemos de este mundo con lo que ese texto nos está diciendo acerca del mismo en ese sentido hablamos entonces de activar conocimientos esos conocimientos previos que son la experiencia en últimas que hemos tenido del mundo de lo que leemos y de lo que hacemos esa actividad de releer que en ocasiones nuestros estudiantes no llevan a cabo porque son lecturas completamente inmediatistas como también ha sido el proceso de escritura que además en buena medida ha sido culpa de los maestros que piden un trabajo y solamente ven el resultado pero del proceso no se sabe nada esa capacidad que tenemos de autointerrogarnos acerca de lo que hacemos de lo que leemos de lo que construimos hasta las medidas más sencillas como cuando cada uno de nosotros descubre que le va mejor preparar una evaluación o una sustentación cuando toma notas cuando señala cuando subraya cuando hace glosas porque cada uno descubre que hay unos elementos que le funcionan que hay unos elementos que le van a propiciar efectivamente llevar a cabo el trabajo y cumplir con unos logros y unas metas unos objetivos que nos hemos impuesto en ese sentido es que nosotros hemos hablado entonces de la metacognición hemos hablado de una educación estratégica y hemos hablado de unas estrategias en función del proceso de lectura aquí en esta diapositiva hemos sintetizado los elementos que nosotros decidimos y hemos optado por trabajar en términos de la elección de los procesos de las actividades de las fases de las estrategias que nosotros involucramos para poder generar y organizar esa propuesta de didáctica de la lectura en términos generales lo que allí aparece son básicamente los momentos que hemos elegido en términos de los procesos centrar atención analizar organizar elaborar que de alguna manera se relacionan de manera directa con las fases del proceso lector el momento de prelectura el durante de la lectura y eso que hemos denominado la post lectura qué pasa después de que he terminado mi proceso lector en el caso de centrar la atención tenemos unas actividades que nosotros hemos de alguna manera organizado en función de la propuesta que aparece en el siguiente capítulo que es la de formular objetivos explorar formular hipótesis y activar conocimientos previos en el caso del proceso analizar estamos planteando que se dan unas actividades tales como la identificación de temas la identificación de ideas principales y cuando hablamos de organizar estamos diciendo vamos a formalizar esa comprensión sea en un esquema sea en una representación y cuando hablamos de elaborar básicamente estamos hablando de la constitución de un nuevo texto a partir de la lectura de un texto base eso lo hemos organizado en función de unas estrategias metacognitivas que tienen que ver con los tres procesos que hemos venido señalando la planificación la supervisión y la evaluación los tres elementos fundamentales de una intervención sustentada en metacognición cómo debemos planificar una actividad cómo debemos hacer el seguimiento de ella y efectivamente nosotros cómo llevamos ese ejercicio a una evaluación eso quiere decir que nuestra propuesta está ubicada dentro de esos procesos mentales que hemos señalado en relación con esas estrategias metacognitivas de la planificación la supervisión y la evaluación en tres momentos el antes el durante y el después destacando básicamente ese ejercicio en la futura elaboración de nuestra propuesta digamos que aquí podemos tener dos conclusiones parciales una que nos lo dice nuestra experiencia nuestro ejercicio es que la formación metacognitiva debe incidir en la formación de la autonomía y de la responsabilidad y dos que una intervención de este orden es una intervención formativa y que por lo tanto debe estar orientada a un trabajo de apropiación de reflexión y por supuesto de autorregulación bien antes de pasar a la propuesta para la lectura quiero recoger de manera muy sintética algunos aspectos que son la base de la constitución de la propuesta que básicamente están en la exposición que el profesor William realizó en la primera parte primero hemos optado por una didáctica de la lengua que tiene como finalidad la potenciación de la competencia comunicativa segundo hemos hablado de unas habilidades que constituyen esa competencia comunicativa y nosotros particularmente nos hemos centrado en la lectura tercero hemos asumido la lectura desde una perspectiva cognitiva como un proceso complejo hemos optado por un modelo interactivo como bien lo expuso el profesor William y lo hemos sustentado en un enfoque metacognitivo que tiene el propósito de llevar al lector a la toma de conciencia sobre su ejercicio lector digamos que eso es lo que podemos sintetizar y tomar como base para la constitución de la propuesta en esta diapositiva pues hemos retomado algunos de los conceptos base que nosotros trabajamos que es ya el de la propuesta didáctica hemos acudido al concepto de configuración didáctica unidad didáctica planificación didáctica y algunos elementos constitutivos en el caso de la configuración didáctica pues básicamente nos referimos tal como lo plantea la diapositiva a ese modo particular en el que asumimos una práctica docente en este caso específicamente en el marco de una didáctica de la lectura que es el acontecimiento que nos ha convocado a realizar el ejercicio de investigación y a humildemente ofrecer ese resultado en la constitución de este texto esa forma peculiar que tenemos de organizar y desarrollar la enseñanza cuando hablamos de unidad didáctica nos estamos refiriendo a esa manera concreta de planificar el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de un elemento de contenido en este caso las estrategias porque hemos optado por esas estrategias que van a cualificar y mejorar ese proceso lector cuando hablamos de planificación didáctica pues nos estamos refiriendo precisamente a ese tipo de organización de trabajo en aula que específicamente se genera cuando hemos optado y hemos definido y hemos delimitado esos propósitos y esas didácticas particulares desde las cuales vamos a trabajar y esa propuesta incluye por supuesto la definición de unos objetivos la definición de unos logros unos indicadores que de manera concreta nos puedan evidenciar cómo va ese nivel de logro en nuestros estudiantes definir cuáles son esos contenidos sean de orden declarativo sean de orden procedimental las metodologías con las cuales nos vamos a acercar al aula de clase a nuestros a nuestros estudiantes y vamos a generar esa interacción pedagógica que de alguna manera como lo decía William implica esa relación de intersubjetividades en un aula de clase y vamos a definir unos recursos para poder llevar a cabo finalmente una evaluación que nos permita decir qué hemos hecho cómo lo hemos hecho en qué hemos fallado en qué hemos encontrado fortalezas en ese ejercicio que hemos llamado propuesta didáctica en relación con la propuesta didáctica que aparece sintetizada y registrada en el libro que hoy estamos trabajando pues básicamente hemos asumido como metodología de trabajo lo que se llama la instrucción directa y en ese sentido trabajamos en tres direcciones la enseñanza la práctica y la aplicación cuando nos referimos a la enseñanza pues estamos hablando de tres elementos que constituyeron parte de ese ejercicio que llevamos a cabo en el aula de clase la instrucción explícita que podríamos nosotros de manera general considerar como la instrucción teórica en la que el maestro ha tomado su posición frente a qué es leer cómo entiende el proceso de lectura y lo comparte con sus estudiantes tomando como base entonces esa instrucción acerca del proceso un modelado que implica lo procedimental y que de alguna manera tiene que ver con eso que en el texto se denomina razonar en voz alta o lo que otros han llamado los famosos protocolos verbales en donde yo voy diciendo qué hago cómo lo hago con qué dificultades me encuentro y ese ejercicio de modelado fue el que nuestros profesores en la intervención en el aula realizaron después de haber hecho el ejercicio mismo ellos de convertirse en lectores estratégicos y llevar eso al aula mostrar cómo se hace para que el estudiante de alguna manera reciba esas herramientas que el profesor ha venido construyendo por último hablamos de una síntesis en donde se recogen los dos tipos de conocimiento en términos de la instrucción explícita y del modelado y eso nos va a llevar a un ejercicio de práctica y esa práctica en primera medida es una práctica guiada que va de la mano del profesor orientada por ese saber y esa experiencia que él tiene en relación con esa construcción del ejercicio lector y por eso de alguna manera si ustedes ya con más detenimiento tienen la oportunidad de revisar el libro allí nosotros damos unos ejercicios para el modelado unos ejercicios para la práctica guiada que el profesor va a hacer observando cuidadosamente que sus estudiantes hayan seguido ese modelado para llegar a una práctica colaborativa a una práctica en la que se aprende de los otros en el salón de clase en el sentido que ya lo hemos dicho nuestros estudiantes independientemente del nivel en que se encuentren pues llegan con un saber llegan con una experiencia y por qué no todos podemos aprender de ella incluidos los maestros y por supuesto ese trabajo de equipo que es tan saludable en un aula de clase cuando se comparten esas experiencias y esos saberes para llegar por último a un trabajo de aplicación que es completamente autónomo en donde ya el estudiante va a recoger todo el proceso que se ha venido realizando en términos de la enseñanza que el maestro ha dado en términos del ejercicio práctico que ha hecho orientado por su maestro y trabajando de manera colaborativa con sus compañeros y por último se enfrenta él mismo a su texto y lleva a cabo el trabajo de aplicación autónoma individual libre que es el ejercicio mismo que estará centrado en el estudiante y le permitirá ver de eso que ha recibido y le permitirá evaluar y hacer seguimiento del ejercicio que se ha venido llevando a cabo esta propuesta didáctica tiene digamos cuatro características cuatro elementos sustanciales que están descritos la primera de ellas es la de que consideramos es una propuesta didáctica de carácter intensivo y aquí nos estamos refiriendo exclusivamente al tiempo para llevar a cabo una propuesta sustentada en metacognición se necesita un tiempo amplio de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter domin定 en mach Eye